Sí, lamentable, pues un niño de 10 años de quinto en primaria de la sede de Roy Villalba falleció esta madrugada en la clínica médico limitada, supuestamente dicen los padres que por dengue según comentan ellos, pues ellos habían llevado el niño con días anteriores pero esta madrugada lo volvieron a llevar y falleció Pero lamentable que este tipo de situaciones se presenten en caso de ser dengue que se confirme pues que aún estos casos se están presentando en Valledupar Sí, es preocupante, preocupante, la verdad es que esta semana hemos tenido bastantes niños con fiebre y han sido mandados al médico, hasta ahora el primer caso que nos presentan pero nos preocupa mucho la situación de los padres de familia que son muy humildes y bajo su humildad no tienen una atención médica adecuada, ni ellos ni sus familiares Vimos a niños, niñas haciendo recolectas, ¿nos podría comentar? Sí, ese es el valor de la solidaridad que emplea el colegio para estos casos Entonces los estudiantes de ONCE en su trabajo de ética y religión hicieron una colecta para colaborarle a los padres de familia porque usted sabe que en estos casos lo que se requiere es el recurso económico además de la solidaridad humana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!